Este es un servicio que se incorpora, es un servicio que se está implementando ahora junto con todos los servicios con los que ya contamos en la ciudad en cuanto a recolección de residuos sólidos domiciliarios y este programa puntualmente de separación de residuos puerta a puerta se complementa con el servicio ya existente en la ciudad que es con el que contamos a través de las campanas, los puntos verdes. Este sistema llega para sumar y para reforzar en materia de gestión de residuos y tiene que ver puntualmente con los residuos reciclables estos son principalmente envases PET de plástico, cartón, aluminio y papel. Estos residuos la idea es que desde el hogar, desde los domicilios realizando ya la separación en origen puedan contar con un servicio que se los recolecta puerta a puerta. Hay un día a la semana que se establece para que el vecino sepa que ese día tiene que retirar del domicilio únicamente los residuos reciclables para eso en esta primera etapa, que es una etapa, un plan piloto le llamamos que se comenzó con el barrio Malvinas y se está continuando con el barrio Casas del Sur en esta primera etapa lo que se hace también es una intervención en los barrios con agentes municipales de diferentes áreas que se articuló un trabajo muy importante tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de la Jefatura de Gabinete del Centro de Atención Vecinal, gente de la Dirección de Higiene Urbana gente de la empresa también agrotécnica y de la cooperativa CAUX se hizo un trabajo y se continúa haciendo un trabajo informativo para que los vecinos sepan también acerca de este programa sepan cuál es el día que tienen que sacar sus residuos secos, como les llamamos son los reciclables, con una bolsa distintiva, con una bolsa que se diferencie de los residuos comunes y esto comienza en estos barrios que con la idea de ir escalando e ir llegando a todos los barrios de la ciudad en esta primera etapa la recepción fue muy positiva tenemos un 66% aproximadamente de los vecinos que ha declarado ya estar haciendo la separación en origen de estos residuos y otro porcentaje muy importante que ha mostrado tener una alta predisposición para sumarse destacar también el trabajo de la agente Agustina Prieto que es la persona que llevó a cabo las capacitaciones con todo el personal que luego salió a trabajar en los barrios y que tuvo el contacto con los vecinos de la ciudad y que tuvo el contacto con los vecinos de la ciudad